Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien todas, todos. No vengo un poquito cansado porque vengo de estar corriendo, pero con mucha claridad mental. Siempre que salgo a correr vuelvo con mucha claridad mental y es, sin lugar a dudas, uno de los efectos que más me gusta de esa carrera. Así que aquí estoy, disfrutando de esa claridad mental y agradeciéndola. Vengo a compartir contigo un tema que considero muy, muy interesante. Es el mundo emocional, las emociones y el cuerpo. Siendo más concisos, mundo emocional, emociones y diafragma. Ahora hablaremos por qué este grupo muscular, este músculo, tiene tanta relación con esas emociones, con ese mundo emocional. Siempre que traigo cositas al canal de Instagram, a la cuenta de Instagram, son cosas que considero que son de interés, que te pueden sumar, al final el saber no ocupa lugar. Son cosas que puedes conocer ya o no, sea como sea, son cosas que quiero compartir contigo, debatir. Luego al final del vídeo, si has conseguido llegar al final, escríbeme qué es lo que piensas acerca de todo esto. Si ya lo habías pensado, si lo compartes, si no. Fíjate, el diafragma es el músculo cuya función principal es la respiración, tanto la inhalación como la exhalación. Se encarga de que cojas aire y de que lo expulses. Este diafragma, cuando baja, permite esa expansión torácica, esa recogida de oxígeno, ese llenado de aire, de vida en los pulmones. Y cuando este sube al exhalar, ocurre todo lo contrario. Cuando sube, tus pulmones se vacían, exhalas esa vida, ese oxígeno. Fíjate, acabamos de hacer una pequeña analogía entre la inhalación y la vida, y la exhalación y la muerte. Me gusta esa dualidad, ya sabes, porque creo que en nuestra vida hay mucha dualidad, dependemos mucho de las dualidades. Por un lado es súper necesario la respiración, la oxigenación, pero también la exhalación. Sin ella no habría equilibrio, no habría opción a vivir. Cuando inhalas, realmente, no sé si te has dado cuenta, de algún u otro modo, hemos dicho que te aferras a la vida. Fíjate, ha sido este el gesto, sin lugar a dudas, que primero has llevado a cabo al nacer. Tú cuando naciste, lo primero que hiciste, casi al 100%, fue inhalar, aferrándote a esa vida, te agarraste a ese momento, cogiendo aire, llenando tus pulmones. Y ten por seguro que lo último que harás en esta vida será exhalar, exhalar ese último aliento, soltar esa última bocanada de aire, ¿verdad? Bueno, el diafragma, a nivel ancestral, a nivel muy muy profundo y subconsciente, tiene la capacidad y el mecanismo de defensa, también, mejor dicho, de evitar que, en cierto modo, vivas algo, vivas una situación que tu cerebro, casi protocerebro, casi reptiliano, lo más profundo de tu cerebro, considera que no debes de vivir, con la intención de protegerte. Quiero que lleves la atención a tu cuerpo cada vez que pases una mala experiencia, lleves a cabo una conversación que no quieres mantener, vivas una situación ciertamente violenta, algo incómodo, realmente incómodo, lleva tu atención a tu respiración. Fíjate lo que ocurre en este lugar, en el diafragma, fíjate cómo estás respirando. Estoy casi 100% seguro que tu respiración, en aquel momento, será una respiración pobre, una respiración agitada, una respiración muy corta. Tu diafragma se encontrará en bloqueo. El diafragma, al final, tiene la capacidad de respirar, y la respiración tiene la capacidad de, o bien, amainar tu sistema nervioso con respiración... Uy, que se ha cortado. Ese diafragma tiene la capacidad de amainar ese sistema nervioso con respiraciones diafragmáticas, desde el vientre, y por el otro lado, tiene la capacidad también de hacer todo lo contrario, de acelerar el ritmo cardíaco, de, siempre que respiremos desde esta zona alta, la zona más costodiafragmática, puede incluso acelerar nuestra pulsación, subir nuestros niveles de ansiedad, de estrés, ¿verdad? Tiene esa capacidad. Cuando vivas un momento que no te apetece vivir, tu diafragma, con la intención, como te repito, de protegerte, lo que va a hacer es bloquearse, la respiración va a ser pobre. En cierto modo, no estás viviendo esa situación. Cuando no inhalas plenamente, no te estás aferrando a la vida, no te estás empapando de aquel momento, no te estás empapando ni estás encarnando esa situación en el cuerpo. En cambio, cuando estás pasando una buena situación, estás feliz, estás tranquila, la respiración es lo más profunda posible, es una respiración sin miedo, profunda, ¿verdad? Ahí no hay tu tía, ahí ya simplemente estás respirando, estás permitiéndote encarnar, ahí sí, ese momento, esa situación, estás viviéndola, estás abriéndote a aquel lugar, a aquel momento, a aquel situación. ¿Qué ocurre cuando no te permites vivir una situación, ya sea incómoda? Tu cuerpo, al final, no desarrolla, no termina de desarrollar las capacidades y las herramientas que va a necesitar desarrollar a lo largo de la vida, ya sea para poder sobrevivir, para que te cueste menos gestionar ciertas herramientas o para que puedas llegar a inspirar a ciertas personas en un futuro. ¿Quién sabe? Cuando no vivimos algo, cuando no nos exponemos a algo estresante, el cuerpo no tiene la necesidad de desarrollar esas herramientas, esas herramientas que nos van a servir para poder lidiar con esa situación. Ocurre algo muy parecido con el cuerpo a nivel tejido muscular. Si nosotros queremos fortalecer el cuerpo, ya sea con hipertrofia, generar más masa muscular, tan sencillo como exponer a nuestro cuerpo a cargas, a cargas corporales, a levantamiento de metales, a todo lo que sea un pequeño estresor. En ese estrés es cuando las microfibras de nuestro cuerpo van a sufrir microroturas y esas microroturas van a convertirse en un aumento de masa muscular, en un fortalecimiento. De algún u otro modo hemos ido desarrollando y adquiriendo esas herramientas, esa fortaleza que más adelante nos va a permitir sobrellevar esos entrenos de una manera mucho más cómoda, mucho más agradable. Bueno, pues con la mente ocurre lo mismo. Siempre que nos expongamos a algo estresante, siempre que no sea muy, muy estresante, por supuesto, esto siempre se puede coger con pinzas, necesitamos inhalar profundo. Yo te invito a que en ese momento trates de detectar lo que está ocurriendo, detectes ese bloqueo, ese bloqueo diafragmático, intentes respirar profundamente, abras paso a lo que está ocurriendo, para que puedas de algún u otro modo dejar de protegerte, salir de esa coraza, ver que no pasa tanto, de que no es para tanto y poder empezar a desarrollar ciertas herramientas para poder lidiar con ello. Te invito a que empieces a vivir esos momentos estresantes, ya sea exponerte, como estoy haciendo yo aquí a la cámara, grabar un vídeo, decirle a esa persona que quieres decirle algo, lo que sea, hablar, tener esa conversación incómoda con tu familiar, quien quiera que sea, respira profundo, vive, permítete estar ahí, intenta no evadirte, ya te digo que muchas veces es algo muy, muy inconsciente, hay que tratar de llevar la atención a la respiración y es desde aquí donde vamos a pedirle permiso a ese cuerpo para que se pueda abrir a la emoción. Así que bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, cuéntame si te has llegado hasta el final, qué es lo que piensas de todo esto, si piensas parecido, si compartes alguna cosita, si lo compartes todo, o si no, por supuesto, yo estoy encantado de leerte y de compartir diferentes puntos de vista. Así que bueno, cierro ya, un besazo muy grande a todas, todos, y nos vemos prontito, hasta luego.